Música Le damos la bienvenida a todos los televidentes de Aprecus a una emisión más de su programa como Activa. El día de hoy los saludamos desde el barrio Potosí, donde la comunidad hizo pública algunas denuncias y problemáticas y donde también recordamos su historia. Bienvenidos. Para Como Activa y para los televidentes de Aprecus es muy importante retomar la historia y aquellos momentos que han sido claves en la evolución de nuestros barrios de Zipaquirá. El día de hoy aquí en el barrio Potosí nos acompaña uno de los fundadores y además actual presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Jesús Arias. Don José Jesús, bienvenido a Como Activa. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy aquí en su barrio. Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse del barrio Potosí y darnos a conocer porque en realidad, como yo le comentaba fuera de micrófonos, el barrio Potosí pues es un barrio de los más nuevos de Zipaquirá, dado que fue creado a finales de la década del 80 y a comienzos del 90. Bueno, don José, para ubicar un poquito a los televidentes, por favor cuéntenos en dónde está ubicado exactamente y qué barrios quedan aledaños. Mire, el barrio Potosí está ubicado detrás del Hospital La Samaritana y del Terminal del Transporte, por el norte con la calle 17, o sea la subida a San Juanito, por la parte oriental con San Juanito y por la parte occidental con el barrio La Esmeralda o la Carrera Séptima. Bueno, usted nos comentaba que sus primeros pasos fueron como comunidad, como barrio más o menos en el 85, cuéntenos un poquito sobre la historia, cómo era antes. Bueno, este barrio nació con el nombre de Urbanización Potosí, esto era dos haciendas, una llamada Santa Lucía y la otra llamada San Antonio, de la cual una sociedad de ingenieros, que era la sociedad Peñuela y López, compraron para urbanizar este sector, denominándolo así Urbanización Potosí. A ellos vendieron con lotes, los lotes venían con todos los servicios, o sea nosotros nos entregaron calles pavimentadas, servicio de alcantarillado, servicio de alumbrado público, servicio de acueducto y todo, con todos esos servicios públicos. Bueno, aproximadamente cuántas familias iniciaron y en la actualidad cuántas habitan aquí. Bueno, iniciamos tres familias que fueron la familia Cantillo García, la familia Jiménez Ballén y nosotros, la familia Arias Herrera. Yo me pasé exactamente en el año, en abril del año 87, la familia Cantillo ya estaba desde como el año 86 y había un señor que era don Gabriel, que era el que cuidaba, porque esto parecía era una finca. Al principio el barrio quedaba con una servidumbre, que era de la carrera, no teníamos sino una sola entrada y una sola salida, que era la carrera séptima. Había un portón, eso era como una finca, entonces cinco de la tarde don Gabriel cerraba la puerta y después cada uno teníamos las tres familias que habitaban, porque no había más, después ya se fue poblando, poblando hasta que ya por lo menos en el año 89, ya aproximadamente habíamos unas 50, 60 familias. Bueno, por lo que me ha podido contar, pues hemos podido darnos cuenta de que como que el crecimiento del barrio ha sido acelerado. Además de que las casas, las construcciones se hayan dado rápido, ¿con qué espacios cuenta la comunidad para el esparcimiento, para la recreación y para el reencontrarse en ustedes como comunidad? Mire, al principio, cuando sea nosotros las primeras personas que compramos el lote, a nosotros los urbanizadores nos dijeron que había allí una manzana aquí, la manzana nueve, era donde iba a quedar el terreno para el polideportivo, para el salón comunal, pero en una de esas jugadas, yo digo que jugadas, la administración de la época con el jefe de planeación de la época, hicieron un negocio, yo digo que un negociado, porque eso es un negociado con los señores urbanizadores, y nos quitaron eso, lo velotearon, lo vendieron, y nos dieron desde que para la zona de recreación, los chicas y mercedes van a mirar una loma donde no tenemos ningún espacio, y fuera de eso, por cuestiones políticas del alcalde Enrique Triviño, hicieron allá el negocio, les dieron en la TEL Potosí 3, que eso no pertenece al sector del cual yo soy presidente, y nos quitaron ese lote, y es así que nosotros no tenemos donde poder... Hay un polideportivo encima que por la misma inseguridad, cuando vayamos a hablar de los problemas, casi ninguno de este sector lo utilizamos por la inseguridad y los problemas que presenta ese sector. Este espacio o sector en el cual nos encontramos en este momento, ¿lo cogieron ustedes la comunidad o...? No, 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 estos son zonas, lotes que les dejó la urbanización al municipio, como zonas de cesión, porque ellos de todos modos tienen que dejar unas zonas verdes, y esto es del municipio, este lote es del municipio, que gracias al señor alcalde Marco Tulio y a la gestión del diputado Wilson García, que fue el que nos trajo este parque, pues se pudo utilizar como para la recreación y el ejercicio de la comunidad. Bueno, después de haber recordado, de evaluar todo lo que ustedes, pues digamos, que han hecho comunidad, ¿cómo puede calificar hoy que se encuentra su barrio, la gente de su barrio? ¿Ha sido fácil salir adelante? ¿Han tenido problemas? ¿O ha sido una comunidad unida? ¿O hace falta? No, aquí al principio, cuando vivíamos los primeros habitantes, había como más unión, porque lógico, teníamos unos problemas comunes, que era primero darle más apertura y vías de comunicación, con la acción comunal nos tocó abrir la calle 14, que es de la séptima, la que sube de San Juanito, nos tocó también abrir aquí la carrera sexta, la que queda entre el hospital y el terminal, ahora también tenemos problemas ahí, esas fueron obras que se hicieron, primero por acción comunal, porque cuando nosotros entramos, ahí pasaba la famosa quebrada, o pasa la famosa quebrada del hospital, sino que con la actividad, con la ayuda de la administración, con el trabajo de la comunidad, y fuera de eso, porque nosotros pagamos esa pavimentación, a todos los vecinos de este barrio nos tocó pagar por valorización, la hechura de la carrera sexta, entre la calle décima y la calle doce. Bueno, don José, muchísimas gracias por hacernos este pequeño contexto histórico, yo lo invito a usted y también a todos los televidentes, a que sigamos conociendo el barrio Potosí. Durante el recorrido que hemos dado por el barrio Potosí, llegamos al punto donde se está presentando ahorita una grave situación, digamos de inseguridad y también de consumo de drogas, que es el lugar donde supuestamente les habían otorgado para hacer el polideportivo. Bueno, ¿qué pasó aquí en este lugar? Bueno, esto es lo que ustedes ven aquí al fondo, esto es la zona verde que nos dieron para hacer los escenarios deportivos, el salón comunal, cuando nosotros teníamos un sitio plano, bien elegante, para de hecho un polideportivo y uno, o sea, hasta toda la parte cultural que necesitaba el barrio, eso ya se dio, eso hubo una negociación ahí entre los dueños de la urbanización y la administración de la época. Ahora estamos aquí en este sector, si ustedes ven acá, ahí queda el polideportivo que nos hicieron, pero que la mayoría de la gente del sector de nosotros, de Potosí 1 y 2, no utilizamos, ¿por qué? Porque eso se volvió un foco de inseguridad, ahí sí hay consumo, venta de alucinógenos y entonces la mayoría de los padres y familias de aquí en este sector no dejamos que los niños ni los hijos suban a ese allá, a ver, porque corren peligro, ¿no? Bueno, ¿ustedes cómo han gestionado toda la situación para mejorar esta problemática o para atender esta problemática, han ido a la policía, los han atendido o qué pasa? Sí, no, nosotros aquí, gracias a la época, hace unos dos años cuando estaba el molanito, el policía molano que era el que estaba a cargo en lo de las juntas de acción comunal de la comunidad, logramos en cierto modo, porque ya se nos habían casi residenciado aquí, ya tenían cambuches, vivían ahí los expendedores de drogas, con una ayuda del comandante molano y unos policías bachilleros, hicimos una campaña donde quemamos, sacamos y ha mejorado algo, después se calmó como unos 6, 7 meses, pero volvió en este momento, pues nosotros vamos a la policía, hemos tenido denuncias con la Sijín, ellos están haciendo su trabajo que hay, así que en este momento, ya aquí en este sector, al parecer ya no se volvió a ver con tanta ciudad la venta de estupefacientes, pero porque nosotros tenemos controlado eso en qué sentido, en que uno ve y ahí mismo llama a la policía, entonces la policía viene y hace su trabajo y entonces están constantemente sacando a los expendedores de este sector. ¿Ustedes manejan frentes de seguridad aquí en el barrio o la comunidad se da cuenta y lo llama a usted o llama de una vez a la policía? No, la comunidad pues ellos, hay algunos casos que hay gente que sí llama a la policía, si no me llaman a mí, yo por el medio del sistema de Avantel llamo al cuadrante o llamo al comando y tratamos de, hay veces que no vienen porque están en otros operativos, pero en cierto modo la policía responde, lo que pasa es que uno también tiene que entender que la cuestión del microtráfico es muy, muy difícil y no es solamente en este sector, ustedes como bien lo saben y la comunidad lo conoce, el microtráfico se vende en todos lados del municipio, ustedes frente a la alcaldía, frente a la iglesia, en cualquier lado, usted sabe que eso ya se volvió, es más, hay hasta el sistema de uno llama y se la llevan a la casa, entonces eso es muy difícil para las autoridades, pero la comunidad nos toca estar atentos en cualquier foco, la semana pasada, hace 15 días, al parecer aquí al sector del barrio, llegaron unos expendedores, arrendaron una casa, entonces los vecinos, lógico, comenzaron a ver movimientos extraños, nos tocó a la policía y eso ya está en manos de la policía. Bueno, pero afortunadamente les han atendido sus llamados, han estado pendientes de la comunidad. Ah no, sí, no, no, en eso sí, para qué, no, la policía y también que uno está insistiendo, porque es que si a uno no le contestas, pues ahí irá el comando, con los que da también cerquita, y uno habla y hace sus contactos, y no, la secretaría de gobierno también a uno lo atiende, y pues todo no puede ser malo, pero tampoco puede ser bueno, pero en ese sentido sí hay buena comunicación con la administración. Bueno, José, también podemos observar que en este lugar hay unos muros de contingencia, como de deslizamientos, ¿se les han presentado situaciones de peligro? Sí, su merced, cuando la época, en el 2010, cuando el crudo invierno que hubo, aquí se deslizó esto, entonces, con intervención del alcalde y el gobierno nacional, vinieron y levantaron estos muros, falta que lo terminen, pero como no ha vuelto a llover, entonces no ha habido ningún problema, y se olvidaron de eso, pero ese muro de contención, deben terminarlo para evitar el deslizamiento, ese es uno de los problemas de riesgo que tenemos aquí en el barrio. Bueno, usted nos comentaba que era un poco complicado traer programas, por ejemplo, de aeróbicos para la comunidad, o digamos para el adulto mayor, porque no tienen los espacios, ¿cuál es ese llamado que usted hace, o cuál es, digamos, como el sueño que tiene la comunidad, de poder tener un espacio para poder realizar estas actividades? Pues como toda Junta de Acción Comunal, lo ideal sería tener su sede, pero como últimamente han cambiado muchas normas, resulta que ahora es más difícil que el Estado le ayude a las Juntas de Acción Comunal a construir o le den para un salón comunal, porque nosotros como Juntas de Acción Comunal somos supuestamente unos entes privados, entonces, tú me sabe, aquí en Zipaquirá hay Juntas, la mayoría de Juntas de Acción Comunal no tenemos salón comunal, entonces, y cada día es más difícil conseguir un salón comunal, porque primero la comunidad no colabora, segundo, no hay los lotes para que el municipio les dean a uno, porque desafortunadamente aquí en el barrio, lo que yo les digo, nosotros teníamos una zona cultural, cuando nos vendieron los lotes y después la desaparecieron, entonces no hay, entonces nosotros no podemos traer aquí actividades, hay una concha acústica que se hizo, que la hicieron hasta mal, porque fue un problema, nosotros del barrio nosotros vivimos, por muchos años el problema, la concha acústica que era un consumidero y un vendedero de droga a la lata, eso aquí en las horas de la noche los vecinos de la concha duraron muchos años con ese problema, afortunadamente en la administración del doctor Jorge Enrique, se logró encerrar la concha acústica y en algo mejoró la situación, porque ya no se podían meter ahí, entonces ya fue cuando comenzaron a consumir y a vender aquí en el polideportivo, actualmente pues no tenemos ninguna, la concha acústica, la concha acústica es del municipio, la maneja el municipio, nosotros como Junta de Acción Comunal, alguna actividad que vayamos medio a hacer ahí, nos toca solicitar un permiso porque eso no es de nosotros, y la actividad, nosotros tenemos un permiso para utilizar la concha acústica el primer domingo de cada mes para celebrar la Santa Misa, que nosotros la celebramos el primer domingo de cada mes ahí en la concha acústica con el cura párroco de aquel divino niño. ¿Y cómo es la participación de la gente en este tipo de actividades que realiza la Junta de Acción Comunal? Eso, Marcelo, sinceramente le digo, la gente del barrio aquí es muy pasiva, ¿por qué? Porque hubo una época en que los presidentes anteriores dejaron morir la cuestión de la Junta de Acción Comunal, yo cuando llegué hace dos años, casi tres años, tratamos de revivir, hicimos algunas actividades, la gente pues trató de colaborar, pero lo mismo como todo, volvemos a que la Junta de Acción Comunal al principio todos somos muy efectivos, pero cuando nos demos cuenta que llegamos a la Junta porque desafortunadamente mucha gente llega por intereses personales a ver qué le conviene, qué no le conviene, y cuando ve que por intereses personales no puede nada, entonces se aleja, es el momento en que en realidad le digo, el único persona de la Junta de Acción Comunal, o sea, toda la Junta de Acción Comunal soy yo. O sea, que hace falta más fuerza, más unión por parte de la comunidad. Yo creo que más que uno le falta un compromiso, y lo que volvemos en todo sector, nosotros aquí la gente nos hemos vuelto egoístas, no miramos sino lo de nosotros, no hay compartir, cuando aquí la seguridad del barrio, para que uno no nos podemos quejar, nosotros los vecinos nos cuidamos entre nosotros, aquí no hay tanto cuestión de que van a desocupar un apartamento, la inseguridad del barrio es la inseguridad normal del municipio, o sea, el atraco, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un gran problema que es la vecindad al terminal, usted sabe que en el terminal de transportes, la inseguridad, ese terminal de transportes ahí en ese sector, a nosotros nos trae muchos, muchos problemas, de los inseguridad, microtráfico, atracos, delincuencia, o sea, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el alcalde, lo sabe la secretaría de gobierno, lo sabemos, lo sabe la policía, entonces, ahora nosotros teníamos una cámara de seguridad, que es otro problema, yo luché y el doctor Marco Tulio lo sabe, y hemos tenido, y él pelea conmigo, porque dice que yo insisto mucho en que esa cámara de seguridad, es la cámara de seguridad de la calle 14, aquí donde usted ve, aquí a la concha acústica, porque la calle 14 para nosotros es un gran sitio de inseguridad, las personas que llegan a las 10 de la noche de su trabajo, 10 y media, 11, los estudiantes que llegan de Bogotá, que tienen que subir por ahí, se ven abocados al atraco, ¿por qué? Porque ese sector es primero oscuro, segundo da con un potrero que está allá atrás, que es allá por la calle 17, entonces eso se presta para la inseguridad, Bueno don José, ¿y cuál sería la solución que usted le propone a la administración, a la policía, para digamos esta situación en concreto, que es la inseguridad en la calle 14? Pero la propuesta es primero, yo digo, la cámara, porque ahí, usted sabe que donde hay cámaras, el bandido, el atracador, trata en lo menos de que, no porque la cámara los vaya a atracar, porque nosotros sabemos que las cámaras no atracan, no capturan, no hacen, pero si es una persona, al delincuente lo retiran del sector, entonces yo siempre, ¿por qué? porque es que es, y la otra es la continuo, ojalá que la policía, el cuadrante 2, a esa hora estuviese, con un poco más de, de control sobre ese, de ese sector, porque ya le digo, ese sector es muy, nosotros tenemos mucho, muchas dificultades, lo que yo le he comentado fuera del micrófono, al presidente de la Junta de Acción Comunal, todos los problemas van y golpean, y los, el mayor problema, ¿cuál es? Presidente que anoche atracaron a mi hijo, presidente que atracaron a mi esposo, presidente que atracaron a mi hija, yo lo único que les puedo decir, yo voy a hablar con la policía, ¿qué más podemos hacer uno como, como presidente de Junta? y entonces, ese es uno de los grandes problemas del sector, y la otra cámara, esa cámara que nunca nos la daban, y la cámara que teníamos, que estaba frente al lado de la plaza de mercado, aquella cámara que grabó, un suceso de la muerte de un, de un, una riña de una, de unos muchachos que, esa cámara la quitaron, para hacerle mantenimiento, ya lleva más de casi dos, va a ser casi dos años, y no la volvieron a colocar. Bueno don José, entonces el llamado es a la policía, para que esté más pendiente, a estas horas, desde las 10 de la noche, en la calle 14, para que por favor, acompañe a la comunidad, que se está viendo, fuertemente afectada, por el tema de la inseguridad, y pues también, un llamado a la comunidad, para que continúen trabajando, en equipo, y denunciando todas estas situaciones, que los están afectando. Desde uno de los pocos lugares, que tiene la comunidad, para la recreación de los niños, los invitamos, a un pequeño corte de comerciales, y ya regresamos, a conocer más del barrio. En la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, pensamos en su futuro, optimizando el sistema de acueducto, para los próximos 35 años. Trabajamos permanentemente, para prestarle los servicios, de agua potable, alcantarillado y aseo, con calidad, cobertura, y continuidad. Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, trabajamos con transparencia. ¡Suscríbete al canal! 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 El punto de acción comunal, quien nos ha venido acompañando durante el recorrido que hemos hecho por el barrio, quiere hacer pública una denuncia que está afectando a la comunidad. Don José, por favor cuéntenos, ¿qué es lo que sucede en este punto? En este punto de la calle 14, como ustedes ven bien, hay unos camiones y unos estacionaderos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un taller en donde el señor cogió la calle como sitio de trabajo y fuera de eso el gran problema es el día martes, el día de mercado, que todos los camiones que vienen a la plaza vienen y ahora los parquean aquí a lado y lado, convirtiéndose en un punto de inseguridad. Primero para la gente porque tiene que andar por la mitad de la calle y segundo, si se van por los andenes, pues los atracan. Entonces, eso es una de las denuncias también para la Secretaría de Tránsito y Transporte, que el día martes ponga control en esto porque lo cogieron de parqueadero. Cuando aquí en esta zona hay más de tres, cuatro parqueaderos grandes donde los camiones los pueden guardar. Bueno, ¿todo el día duran los carros ahí parqueados en la noche también? No, más que todo a partir de ocho de la mañana hasta las siete de la noche, que es cuando comienzan a ir a la plaza. Primero llegan y dejan lo que traen y después por la noche van a recoger lo que traen. Y fuera de eso hay otro problema, que en los camiones que vienen, los señores, vienen y nos están consumiendo droga aquí en el andén. Entonces, nosotros necesitamos también que las autoridades hagan unos controles los días martes porque, ya le digo, vuelvo y le digo, todos a uno van y le dan quejas y quejas y al presidente de la Junta a veces no puede hacer muchas cosas más que ir y denunciarlo. A veces ni siquiera en las autoridades sino por la emisora. A mí, si ustedes saben, a veces ya dicen que es que yo salgo mucho en la emisora, pero es que yo tengo que estar cuidándome al barrio, porque es una de las funciones de nosotros como presidente, tratar de que el barrio esté en las mejores condiciones. Ustedes han hablado con el dueño del taller, le han dicho, ¿han presentado alguna queja? Lo que pasa es que uno va como presidente o como persona natural y lo reciben con dos. Entonces, uno para evitarse problemas deja quieto porque, si se sabe, la intolerancia de la gente es muy impresionante. Entonces, es mejor evitarse unos líos. Bueno, don José, también otra problemática que podemos evidenciar en este punto es el deterioramiento de las mallas viales o de las calles como tal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue hace muy poco tiempo con la... con... No, lo que pasa es, volvemos, eso es un problema cuando intervenieron en la carrera séptima. Tanto la administración anterior como esta administración, pues por lógicas consecuencias tenían que meter el tráfico por este sector. Pero el compromiso de la administración anterior y de esta administración es dejar las calles bien. Yo me reuní en... a principios de año, en el mes de febrero, con el señor alcalde, doctor Marco Tulio, y él me... se comprometió con la... con la comunidad, no conmigo, porque yo solamente soy representante de la comunidad a dejarnos... a reparcharnos las vías. Pues estamos esperando que ojalá se pueda cumplir, porque es que no sé, llevamos casi tres alcaldías pidiéndoles con... con cartas, con... de forma personal que nos dé... que nos reparché en el barrio y no ha sido posible. ¿Cuántas calles o cuántas vías se vieron afectadas con este desviamento? Bueno, principalmente esta que era la vía, que es la carrera sexta C, que es la salida aquí al hospital y la salida aquí a la vía a Cogua, que esa es la que... la que más utilizaban. Cuando... cuando la administración anterior comenzó a arreglar todo frente a la plaza de mercado y frente al terminal, todos los buses, todos los carros nos los mandaron aquí por el interior del barrio y acabaron y deterioraron la malla vial. Entonces, lo único que estamos pidiéndole a la administración es que vuelvan y nos dejen, pues, por lo menos... pues, por lo menos reparchar... en un reparcheo que... 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 que se vea. Claro que sí, porque además de que les está causando graves problemas, digamos, en sus automóviles, también es un... un problema antiestético. Se ve muy mal el barrio, digamos, con las calles deterioradas, sabiendo que ustedes las tenían en buen estado. Algo que también queremos rescatar aquí del barrio Potosí es una labor que hizo la comunidad en poner unas... mallas encercadas. Encercamos, unas cercas que... ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de eso era por los continuos atracos que había aquí en la calle 14. Volvemos e insistimos con la calle 14. La calle 14 es un punto neurálgico de la seguridad del barrio. Entonces, los vecinos reunieron, los vecinos de la carrera sexta B y carrera sexta A, que dan contra el potrero de que son dueños... unos particulares y se estaba convirtiendo... robaban aquí en la 14 y se metían al potrero y listo. Los vecinos reunieron, se hicieron, ustedes vieron las tomas que hicieron y en cierto modo se minimizó un poco el... La inseguridad. La inseguridad. O sea, lo que hicieron fue que... o sea, los ladrones corrían para ese potrero, ahora ya no tenían salida. Ahora ya no tienen la salida fácil, entonces... Pero de todos modos volvemos a seguir... Y sigo insistiendo en este sector es la inseguridad, sobre todo en las horas de la... Un poco ya tarde de los jóvenes que vienen de Bogotá de trabajar, de estudiar. Los habitantes que trabajan en las empresas en turnos, que el bus los deja aquí en la séptima a las 10 y media, 11 de la noche, y ellos tienen que entrar al barrio, entonces... Son víctimas de los malandros, que son los que... Ellos ya más o menos ya saben a qué hora está llegando la gente y salen y hacen sus fechorías. Bueno, pero con estos acercamientos que ustedes hicieron aquí en la comunidad, también se puede ver que la unión de la comunidad hace cosas muy buenas. Entonces, también la invitación para la comunidad para que continúen trabajando en equipo y sigan apoyándose entre ustedes. Entonces, vamos a otro punto del barrio y seguimos conociendo el barrio Potosí. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa como activa, hemos podido evidenciar también una problemática de espacio público que se está dando aquí en el barrio Potosí. Don José, cuéntenos qué pasa aquí con los andenes y con el lote que está a nuestra espalda. Su merced, este lote fue consecuencia de que, como ustedes ven, esta es la entrada principal. Esta entrada principal amplió esta administración. La administración anterior compró una casa que era aquí. La casa iba de la esquina hasta aquí exactamente donde está esta pared. Esa era la casa. La administración anterior compró y rompió para darle ampliación al barrio. Esta administración que llegó, el doctor Marco Tulio, arregló pavimento, arregló los andenes. Quedando este lote que fue vendido, la administración anterior se la vendió a un particular. El particular comenzó a construir y entonces, ¿qué pasó? Que nos invadió el espacio público. Aquí casi, si unos 50, 60 centímetros, como ustedes ve, iban a tomar, se nos ha vuelto. Primero, un foco de inseguridad porque aquí se nos esconden los atracadores. Segundo, mire, ustedes mirarán, desaseo de ratas, botaderos de basura y la gente, los dueños del lote no dicen nada. Además, estaban cometiendo una cuestión muy grave. Y era que estaban construyendo sin licencia. Si ellos no cometen esta arbitrariedad de salirse al espacio, al andén y ocuparnos del espacio público, la gente, los vecinos, colocamos unos derechos de petición. Y ahí fue cuando la administración se dio cuenta de que los señores estaban, era solamente, estaban construyendo sin licencia de construcción. Bueno, y ellos estaban construyendo sin licencia, lo sacaron, bueno, les dijeron y se fueron y dejaron todo espacio. Sí, pararon la obra y ahí como ustedes lo ven, esta es la consecuencia. Pero la administración, yo he hecho algunas gestiones con medio ambiente, con planeación, pero ninguno da la solución. Pero sí autorizaron colocar, como ustedes ven, esa valla. Entonces, yo he alegado desde hecho. Si a ellos les dejan que exploten su lote, porque eso deben ellos, a ellos deben estarle pagando, pues ellos deben también ser conscientes de que devuelvan y nos dejen los andenes como estaban y que nos limpien ese lote, porque entre otras cosas hay un decreto por ley municipal de que los lotes deben tener limpios y bien arreglados para no dar mal aspecto y convertirse en basureros. Además que tienen que remover todos estos postes que están aquí instalados, porque están haciendo primero hueco en los andenes y además le están quitando el espacio a la gente. Y es que además cometieron, ellos cometieron una falta. Estos lotes, ellos hicieron esto sin permiso y estos andenes tienen un seguro. Estos andenes tienen un seguro por cinco años que pagan los constructores o los contratistas. Pero nadie le ha hecho efectivo, nadie le ha dicho nada. Este problema lo sabe desde el alcalde hasta el jefe de planeación, hasta la doctora de medio ambiente, los concejales, yo siempre, todas las veces donde yo aparezca les toco este tema porque es un tema para nosotros como barrio de mal aspecto. Yo no estoy de acuerdo que construyan, pues que construyan porque ojalá construyan bien bonito porque esto no le da un buen ambiente a la entrada del barrio. Una cara nueva al barrio. Bueno, don José, muchísimas gracias y a la oficina de planeación, a la administración municipal. Este es el llamado del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Potosí para que por favor atienda esta situación y también remueva todo esto que le está dando una cara fea al barrio. Además que también hemos podido evidenciar que se están pegando afiches políticos y todo eso por todo lado de este lote. Y su merced, y otra cosa, este, como ustedes dicen, mire, aquí hay un supermercado en la esquina, ustedes ven esos carros, hoy Tica está desocupado, pero eso normalmente anda lleno, el día domingo un restaurante aquí, el del político, coge esto de parqueadero, ponen un muchacho aquí a que nadie se puede parquear, no solamente los clientes, entonces esperamos que la administración municipal le pongan coto a eso. Con las denuncias que hace la comunidad del barrio Potosí, es así como llegamos al final de nuestro programa como activa. Recuerde que puede vernos todos los miércoles después del noticiero Tú Eres Cambio. Nos vemos la próxima semana en otro barrio de nuestro bello municipio de Zipaquira. Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!